Lo que no entiendo es por qué no podemos conocer al jefe máximo de la organización de ustedes. Porque vive en el cielo. El que le sigue está en Roma. Es lejos, ¿no? Pero no hay un representante que tenga acá en la tierra, en la Argentina en particular, no sé, un azobispo, un cardenal, un mirlomayna. No sea incrédulo, sea creyente. Roberto Tomás no se llama Adolfo Fortuna. No, lo que pasa es que no es que somos incrédulos. Dudamos un poco porque como es tanta plata. Claro que sí. Ah, bueno, bueno, si dudan tanto, hay tantas almacaritativas que pueden donarnos, vamos, entonces, ¿no, hermana? Padre, la testa, ¿es mucho dinero? No, sí, no, 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 de verdad, es mucho dinero, pero tienen razón, yo se los voy a dar porque... Está bien. Yo se los voy a dar, acá están los cheques. Son cheques y aparte yo tengo unos lecop también, soy coleccionista de lecop, son efectivos, ¿eh? Es así que así sea. Pony, escúchame, me parece que tenemos un problema, ¿me diste? Para rastrear el teléfono a María, estoy en la dirección de María, que vive enfrente de la Fortuna. Bueno, perfecto, entonces. Lo único que les voy a pedir, por favor, no se olviden de la placa con el nombre de mi mamá. No, no se preocupe, no, de bronce pulido, dos metros por tres metros, cuatro, más grande, lindo, 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 gracias. Permiso. Pony, hola, estoy ocupada, ¿es urgente? ¿Con quiénes estás? El celular del que está con vos estaba en un papel de patrono de ronco. ¿Segura? Mirá que son un cura y una monja, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué haces? No, 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 cuidado. No te quieto, chito la boca porque la monja es picha. Algo le pasa a María, entra allá. ¡Madre, mala teta! Cuidado con el arma, cuidado con el arma. Escuchame, si es una cámara oculta, quiero cobrar por actores. No es una cámara oculta, por favor. ¡Ey, qué haces! No, no me parlo español, ¿eh? Nunca piché, nunca piché. Hasta ahí. ¡Mapá! Sí, era vos. Un segundo. Dale bola, la nela. Vení acá, mi amor, hola, bebé. Estamos jugando buen amigo los caribos, ¿está un tan? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, no dejaré que le ahorquen, Sherif! ¡Me tienen brazos, eh! ¡Eh, me tienen rodeado! ¡Ven, cuidado! ¡Cuidado con la línea! ¡Muy buenito, único! ¡Adiós, chao, chao! Muy bien, tiene cordillose, ¿está bien? ¡Portura, salí de acá! ¡No, pero pará! ¡Salí, salí! ¿Usted también estábamos jugando los skyboys? Sí, es verdad. ¿Se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hace Francisca acá? Sí, pero vos lo conocías, ¿este? ¿Tiene en un imán, usted? ¡Ah, sí, no es chorro esto! ¡Cállate, Furtú! ¡Ah!